Empezar con una pregunta, ¿se acuerdan de aquel dúo entre Vicky Carr y Ana Gabriel con una canción llamada Cosas del Amor? Antes de decirles el porqué de la pregunta, les voy a poner un video para que recuerden la canción. Bueno, esas eran Vicky Carr y Ana Gabriel en el año 91. Ahora, en el año 2013, les quiero presentar una de las mejores versiones o parodias de esa canción tan parodiada. Quiero que presten atención a la letra. Desde La Habana, Cuba, interpreta la vecina Rosita. Yo no sé qué está pasando, no me alcanza con la cuota que me dan. Estoy a dieta, no hay ni galleta. El pollo lo quitaron, me dan un solo pan. Amiga, ¿qué me dices del transporte? Los taxis y las guaguas, ¿cómo están? No hay luz brillante ni hay petróleo, pero tenemos al demonio. En este periodo especial y si él se va, habrá de todo y qué pasará. Si irá el periodo, amiga, si pudiéramos volar, no quedaría nadie allá. ¿Cómo puedo hacer? Inventa un modo, todo lo inventé. Inventa otro. ¿No les parece genial? La letra de esta parodia es una síntesis certera de la realidad cubana. Este resumen sociopolítico, porque tiene esa categoría, debería ser estudiado por el Centro de Estudios Cubanos que hay ahí en FIU, a ver si se enteran de algo. Pero bueno, sigamos escuchando a la vecina Rosita. Amiga, yo no sé qué está pasando. Qué malo está el pescado que nos dan. Porque el que es bueno es para extranjeros. El pollo que venía ni lo reparten ya. Amiga, no tenemos medicina, ni ropa, ni zapato, ni jabón. Porque si caen tantos rayos, no habrá partido uno al caballo. ¿Para qué pago un alto precio por ladrón? Y si él se va. Habrá de todo. Y si él se va. ¿Qué pasará sin dar periodo? Y si él se va. Habrá de todo. ¿Y qué pasará sin dar periodo? ¿Te imaginas si pudiéramos volar? No queda nadie allá.